¿Qué es lo que me propusieron ser? Es muy importante y delicada como es defender los recursos naturales de toda nuestra provincia, involucra mucho y hay que recorrer mucho y hay que andar y es lo que hemos estado hablando recién con la ministra en una charla previa donde prácticamente hemos coincidido en todos sus objetivos con mis objetivos y mi forma de trabajar. Lo vamos a encarar de la misma forma que se viene trabajando desde este ministerio, con total transparencia, con total responsabilidad y con total dedicación porque es un área que tenemos, que le vuelvo a repetir, es un área que hay que cuidarla mucho porque representa muy, pero muy mucho para la provincia de Corrientes el que el ministerio de turismo funcione como tal. Porque acá hay que acercar al turista, no ahuyentarlo, pero tenemos que empezar a aplicar controles en cuanto a pesca, en cuanto a caza, en cuanto a una cantidad de cosas para que eso dé sus frutos y por supuesto lo dé sus frutos en forma positiva. Gracias. Gracias.